Bienvenidos a este nuevo episodio de República Web. En esta ocasión vamos a intentar realizar una entrevista. La verdad es que llevaba mucho tiempo, con muchas ganas de poder entrevistar a esta persona que os voy a presentar ahora. Hola, ¿qué tal? José Ángel, ¿cómo estás? Buenas, David, ¿qué tal? Bien, pues como veis por aquí tenemos a José Ángel de Bustos, amigo desde hace muchísimos años, actual empleado de Red Hat aquí en España y dando servicio a clientes que bajo NDA no nos puede decir cuáles son. Entonces, vamos a empezar una entrevista más o menos sencillita. Vamos, yo entiendo que evidentemente trabajas para Red Hat y que vas a tener un puesto que trabajas dentro del mundo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿tú estudiaste informática? No, sabes que no. Estudié matemáticas y ahora el año pasado terminé un máster de inteligencia artificial. La historia fue, es un poco, yo quería estudiar informática o físicas por electrónica. Y que estudia informática, pues desde pequeño, pues tuve suerte que mis padres me pudieron y me quisieran comprar un ordenador, un MSX, que todavía tengo por aquí. Y bueno, pues no tuve suficiente nota y al final, bueno, pues me dijeron, pon una otra carrera por ahí, alguna que no tenga números clausus y tal. Y puse matemáticas, porque bueno, si no entro, pues con vistas a cambiarme y la física y la química se me daban muy bien, las matemáticas, un poco peor, digamos. Y inicialmente entré en matemáticas y como la idea era cambiarme a informática y siempre pues tenía más problemas con las matemáticas, digo, bueno, pues cojo un poco de base fuerte en matemáticas y me cambio. Como luego vi que la gente que, pues lo que pasa ahora con matemáticas y física, con todo esto de Big Data, como hay trabajo, pues la gente se apunta a esas carreras. Pues antaño pasaba con informática. Había mucho aún con informática, ahora lo sigo habiendo, pero hoy es más trending topic, digamos. Esto de Big Data, inteligencia artificial y pues matemáticas o dobles grados de informática, matemáticas, informática física y más demanda. Entonces vi que la gente que de verdad sabía informática eran los que tenían inquietudes y aparte de lo que obviamente se estudiaban la carrera, pues en su tiempo libre se dedicaban a aprender. Y yo dije, bueno, pues yo, como es lo que me gusta y es lo que quiero trabajar y voy a mirar cosas y voy a aprender, pues voy a hacer matemáticas, cojo una base fuerte en matemáticas, que al final, bueno, la gente asocia matemáticas a hacer cuentas y en realidad te enseña a pensar, a descomponer los problemas más pequeños y abordarlos. Y me abro en más puertas. Y bueno, pues al final, pues estudié matemáticas y me pude poner a trabajar en informática y yo en mi caso me siento privilegiado porque me pagan, digamos, por jugar entre comillas, ¿vale? Pues me gusta la informática, me lo paso bien y además, bueno, todos los que tú que trabajas como yo y todos los que trabajamos sabemos que en el trabajo mínimo son 40 horas a la semana, es mucho tiempo que tienes que pasar. Pues yo, como lo veía, es tengo que trabajar en algo que me llene, que me guste. Afortunadamente la informática me gusta y hay trabajo. Entonces la verdad es que en ese sentido, pues me siento muy afortunado como mucha otra gente que trabaja en el informático y le gusta o que trabaja en medicina y le gusta y le apasiona su trabajo o el trabajo con el que sea. Claro. Pero aquí la pregunta interesante es, claro, tú y yo no nos conocemos porque tú seas matemático y yo sea informático, ¿no? Sino que tú y yo nos conocemos por el movimiento del software. Pero me interesa saber, claro, porque las motivaciones son muy diferentes para cada uno de nosotros, ¿no? A ti en tu caso, ¿qué fue lo que te motivó para interesarte por el software libre y por la comunidad del software libre, no? Porque, o sea, tú cuando, o sea, ¿cómo surgió eso en ti? Pues fueron dos cosas, ¿vale? La primera es que yo, por ejemplo, con el MSX programaba, pero no programaba mucho, porque yo me crié en Palencia, ¿vale? A los que sé desde nuestra edad os parecerá raro, pero allí en Palencia, en EGB, se daba francés, no inglés. Y además me crié en un pueblo. Con lo cual, las pocas revistas de informática que podíamos acceder o libros estaban en inglés. Bueno, entonces programaba, como yo digo, un poco de oído. Prueba y error y sacando conclusiones. Entonces, pues me gustaba hacer cosas. Luego, pues cuando, un poco más adelante, pues mis padres me compraron un 286, que también sigue estando y sigue funcionando. Claro, con MS2 o con luego Windows, ahora estamos hablando de Windows 3.0 y 3.11. Estamos hablando de principios de los años 90. Que aquí igual, alguno todavía que nos esté escuchando, nos esté viendo, igual ni siquiera había nacido. No había nacido. Entonces, claro, podías hacer muy poco. ¿Por qué? Porque el sistema operativo te traía herramientas normales, pero si querías programar, tenías que coger un compilador. El software era de pago, lo tenías que piratear. O sea, conseguir de alguien que te alejara, pero claro, que conseguir software no es tan fácil como hoy en día. ¿Vale? Pues si querías aprender a montar un servidor web, no tenías. Eso de internet, no es que hubiera poco acceso, es que no existía. ¿Vale? Anta ya existían las BBS, luego empezó esto del Gofer y luego ya llegó el internet. Los modem, ¿no? Los modem y todas estas cosas. Entonces, no me acuerdo cómo me enteré de eso de Linux. Pero claro, necesitabas mínimo un 386 porque el procesador necesitaba correr una cosa llamada modo protegido. Y tú te acordarás que en el 286 no se podía. Y me acuerdo que un día, el primer año de la carrera, estábamos esperando para hacer prácticas y salían los de informática. Había un compañero mío del instituto y con una bolsa llena de disquetes. Y yo, pues esto, coño, Linux en disquetes, que no sé si había 30 o 40 disquetes para instalarlo. Porque eso del CD no existía todavía. Sí. Y aún no estaba extendido. Y me dijo, ahora si quieres te lo paso. Y claro, pues yo digo, me gustaría, pero es que no me funciona por el equipo que tenía. Luego ya, pues cuando pude tener un equipo en el que funcionara, pues ya lo instalé. Y claro, en Linux te vienen compiladores, te vienen servidores web. O sea, si te gusta la informática, te gusta la tecnología, tienes todo en un sitio que puedes cacharrar y puedes hacer cosas. Porque en Windows, pues tenías que andar. Si tenías suerte, conocías a alguien que tuviera un compilador de C, el TurboCell Borland, pues te lo pasaba. Pues si querías un servidor web, pues alguien que te lo pudiera pasar. Entonces, te encontrabas con un sistema operativo con muchísimas herramientas, muchísimas utilidades. Y sobre todo, pues que el tema de que sea software libre, o sea, código abierto. Puedas ver el código o puedas aprender o puedas contribuir. Aunque sé programar, pero no me considero desarrollador porque no lo soy. En el sentido de la gente que desarrolla, pues se tira líneas de código, tengo que hacer un programa, soy capaz de hacerlo. Pero ya ponerme en proyectos más complicados, pues me faltan conocimientos. He programado mucho métodos numéricos y programación científica, pero la programación estándar, digamos, pues si me tengo que poner, cojo los conocimientos, pero no es muy fuerte. Entonces, tenía muchísimas herramientas, podía cacharrear y aprender. Y por eso. Y que además, pues uno de los mantras que supongo que la gente que está escuchando lo sabe o si no lo comentamos, es que con el software privativo, el que tiene licencia, en realidad no lo adquiere. Estás pagando, pero no adquieres el software. No puedes hacer casi nada con él. Con el software libre sí. Si quieres y si no quieres también. Y es una cosa que me llamaba la atención. Y tuve la suerte de que Pablo, un amigo, pues vinieron de la asociación de Linux de Castilla y León a dar unas jornadas de seguridad aquí. Que estuviera hablando, Chema, un tema de extensiones de seguridad en el kernel, que se quedó casi todo el mundo lo ha automizado. Incluido yo, ¿eh? Que no te enterabas, era un nivel muy bajo. Y a partir de ahí, pues entré en la asociación de Castilla y León. Y empezamos a hacer cosas ya aquí con la gente de aquí, inicialmente, ULS, que era el grupo en el que estabas. Y así fue, pues, como nos conocimos. Y, bueno, ya a partir de ahí, pues, veintitantos años después, seguimos teniendo relación y siendo amigos. La verdad es que aprendí mucho en todos los sentidos, pero también conocí a mucha gente con la que sigo teniendo contacto después de muchísimo tiempo. Sí, yo la verdad es que recuerdo esa época como con una mezcla, ¿no? Como de sentimientos. Es decir, por un lado, era guay, ¿no? O sea, todo lo que estábamos experimentando nosotros y que te permitía, pues eso, poder probar cosas, carcharrear cosas, ¿no? Que de otra manera no lo decía. O sea, yo lo mismo que decías antes, ¿no? Del tema de decir, hostia, y el compilador que hago y tal, y no sé qué, era la misma sensación dentro de la carrera, ¿no? Es que tienes que bajarte esto de aquí y tal, no sé qué. Te van las licencias, todo el desarrollo. Era un rollo macabeo, ¿no? Claro, yo en mi caso fue diferente. Es decir, yo en mi caso fue por decir, a ver, si yo quiero que el trabajo que nosotros desarrollamos como informáticos, ¿no? Pueda ser abierto en el sentido de que cualquier informático pueda ver el código de cualquiera, ¿no? Para que eso nos permita de alguna manera poder seguir aprendiendo cosas. Es decir, yo muchas veces he aprendido más leyendo código. Yo que sé, por ejemplo, de Android, ¿no? De la parte libre de Android que yo tengo definido, que mil manuales, ¿no? Que me hubieran podido decir a la hora de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, desde la perspectiva es, por un lado, ¿no? Es decir, lo que decías tú, ¿no? Es decir, tú como usuario de un software, ¿no? Que te permitía poder utilizarlo que de otra manera no habrías podido hacerlo, ¿no? A no ser que alguien te concediera una licencia o fueras a la universidad o demás, ¿no? Sino que de otra manera, pues eso, no habrías tenido acceso a ese software, ¿no? Es decir, igual que lo que decimos a nivel de sistema operativo, a nivel de compiladores, a nivel de bibliotecas, a nivel de cualquier tipo de software, ¿no? Y a mí eso, por ejemplo, fue lo que me motivó a participar en... O sea, a querer conocer más sobre esto, ¿no? Y a querer participar y a poder aportar como mi visión, ¿no? Pero más o menos si has comentado por encima, ¿no? Lo que es el tema de cómo fue lo del asociacionismo, ¿no? Es decir, de cómo ya solamente para el hecho de que tú ya lo conocieras y supieras todo eso, fue muy importante asistir a una charla que estaba siendo dada por un grupo de usuarios, ¿no? Local, ¿no? Dentro de Castilla y León, ¿no? ¿Cómo te motivaste tú para el hecho de querer participar luego de esas asociaciones, ¿no? Y de... Háblame un poquito de ese proceso generador de lo que es Auxil, de la asociación del grupo de usuarios de Castilla y León. ¿Cómo me motivé? Pues porque soy bastante gilipollas y me apunto en bombardeo. Vale, soy una persona muy activa y ya me conoces y me gusta involucrarme. No, entonces, además, esas charlas creo que las organizasteis vosotros, me parece. Fue en la serie, no sé si de comisiones o de UGTI en Gran Vía. Yo creo que las organizasteis vosotros. Sí, esas las organizamos desde aquí, desde Salamanca. Desde Salamanca. Lo que hice fue, me lié la manta a la cabeza, que ya sabes que yo soy también un tarao para esas cosas, y lo que dije fue, ¿dónde puedo ir que haya sitio en Salamanca? ¿Ayuntamiento? No, dije, bueno, pues vamos a ir al sindicato, que igual lo tenemos un poco más fácil. Y yo organicé, pues básicamente, una especie de congreso, jornadas, ¿no? Que nos cedieron el sindicato de aquí de Salamanca, el edificio que tienen ahí en Gran Vía, que tiene una sala súper guay. Y entonces, pues nada, llamé a gente que conocía, ¿no?, de haber asistido a diferentes eventos de, pues eso, congresos de hispalinos, ¿no?, o eventos de comunidades de software libre a nivel regional, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a traerlos a Salamanca, a ver qué nos pueden contar. Y engañé a todo el mundo, no le pagué nada a nadie. Engañé a Susse para que nos diera unos muñequitos y tal, en plan rollo merchandising para poder hacer temas de ese estilo. Y dije, bueno, pues pa'lante. Nos regalaron unos muñequitos que eran como unos calamares. Digo, perdón, como unos, como unos, joder, que... El gecko. Sí, 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 o sea, como unos... Iba a decir calamares, no son calamares. Bueno, lo dicho es eso que... Los camaleones. Los camaleones, perdona. Tengo uno aquí, lo que se la tomo en el comedor, no de esos, ¿vale? Vale, vale, vale. Me lo regaló un amigo de Susse, diciendo, a ver si no te da alergia. Digo, ¿qué coño me va a dar alergia? No somos talibanes, de hecho, mira, lo que tengo aquí. Eso es, eso es. El gecko está ahí. Eso es. Y, pues nada, me dio por hacer temas de ese estilo, como una manera de decir, a ver, yo sé que esto que estamos haciendo es la hostia, ¿sabes? Hacemos un montón de historias que tienen que ver con el software IBE y era más como una manera como de luchar contra un sistema que nos iba a aplastar, precisamente empresas como IBM, ¿no? Y que nos provocaba, pues eso, que queríamos que la gente utiliza el software IBE, que utilizara Linux y cosas de ese estilo. Y esa, por ejemplo, para mí fue la motivación, ¿no? A ver, además, hay un tema muy importante, que es el tema de la seguridad también, porque no sabes qué está haciendo el programa, cuando eso es privativo, con tus datos, o qué está leyendo, o qué está haciendo, ¿vale? Y que con el software libre, oye, tú igual, o yo no tengo conocimiento para coger y para ir a mirarme el kernel, pero sí hay mucha gente que lo hace. Y eso es otro tema también bastante importante. Y cómo empecé, pues el día este de la charla, pues Chema Peribáñez, que es la persona que lo dio, que era el presidente de Augecid, que es el que fundó Augecid, y estuvo haciendo mucho, promoviendo para interactuar con los grupos en Castellón, pues como era convenio de trabajo y amigo de Pablo, amigo mío este, que también estaba en la asociación, y también era el informático, al igual que Chema, pues luego me presentó y me iba a intentar guiar para meter la asociación, y claro, se quedó así cuando dije yo, a ver, ¿qué hay que hacer para apuntarse? Claro, y luego le dije, oye, ¿cómo puedo ayudar y tal? Y iban a montar unas charlas de seguridad, y pues dar algo de criptografía, y criptografía y también criptografía en Linux. Y con la primera charla sí que di, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos también a montar cosas, porque también me metí en la de aquí de Salamanca con vosotros, y empezamos a montar y a hacer cosas aquí en Salamanca, junto con Ramón también, y con toda la gente, pues estábamos unos cuantos ejercicios. Sí, unos cuantos locos, ¿no? Vale, quería preguntarte, vale, se supone que nos juntamos, empezamos a hacer historias y hacemos cosas tal, ¿puedes comentar un poquito, pues eso, qué hacía UZIL? O sea, ¿cuáles eran los fines de UZIL? ¿Para qué montamos a UZIL? Y a nivel de Salamanca, pues eso, ¿qué actividades hicimos? ¿Y qué es lo que pudimos conseguir? Sí, bueno, AUGECIL, para aquellos que sepan, no es la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ¿vale? Teníamos una coña con eso, ¿vale? Es Asociación de Usuarios de GenioLinus de Castilla y León, ¿vale? Un grupo local en Castilla y León, con ámbito de actuaciones en Castilla y León, y con el fin de promocionar el software libre, no Linux, ¿vale? En el nombre ponía GenioLinus, pero los fines de la situación era promocionar el uso de software libre, software libre no solo es Linux, también lo hay en Windows, también lo hay en Mac, en más sistemas, ¿vale? Básicamente, pues, lo que se hacía, pues, había en Valladolid, la gente que había estaba ya trabajando y no tenía mucho tiempo para organizar cosas, alguna hacía, y la mayoría de las cosas las hacemos aquí en Salamanca, porque estaba en Valladolid, por ejemplo, no había grupo de usuarios, aparte de la UGECIL, o sea, no era local de Valladolid, y claro, la inmensa mayoría estaba trabajando, no tenía mucho tiempo. Pero, además, aquí en Salamanca, pues, estaba el grupo de usuarios de Salamanca, estaba yo y más gente, y claro, al contrario de allí, casi todos estábamos estudiando, por lo cual tenemos más flexibilidad. Entonces, al final, pues, de este UGECIL tratamos de, bueno, yo estuve de presidente, creo que fueron ocho años, yo un año de vicepresidente o algo así, pues, tratamos de promover actividades en diferentes sitios con grupos de usuarios. Pues, al final, allí en Valladolid, había un grupo de usuarios de alumnos, más bien, que tenían como un grupo que se hacían cosas, algo en León, pero bueno, el grupo de León también se terminó extinguiendo, y el que van de aquí es Salamanca. Entonces, hacemos alguna cosa en Valladolid, pero casi todo aquí es Salamanca. Pues, montamos jornadas, de hecho, nos tenemos que apuntar, y digo, nos, todo el grupo de usuarios de Salamanca y a Ojecil, pues, el tanto de que el primer curso de software libre oficial con reconocimiento de créditos que se dio en toda España lo montamos nosotros. Y tenemos siete, siete, ocho ediciones. Y bueno, hay un par de, bueno, hay varias anécdotas de esto, no sé si, supongo que te acordarás. Cuéntate las tuyas y luego te cuento las mías. Que nos dio, nos dio un toque de atención a la Universidad de Salamanca porque hoy me he puesto el curso muy barato. Concretamente, el precio mínimo era 60 euros y nosotros lo habíamos puesto de 30. Porque, claro, nosotros no cobramos ningún duro, pues, el dinero que sacamos era para el material, para lavar los CDs, que damos un CD, un DVD con una distribución de Linux, otro con software libre para Windows para imprimir los materiales del curso. Entonces, como nos hicieron al final, no es porque tuviera afán de recaudar dinero en la Universidad de Salamanca, es que tiene unos gastos asociados porque tienen que pagar los BDLs, el uso de las facultades y tal, entonces, pues, ellos tenían que para poder pagar o cubrir gastos y, pues, por hora había que cobrar tanto, pues, entonces, el curso que dábamos nosotros, pues, el precio mínimo es para rentabilizar, o sea, para poder pagar los gastos que tenía la Universidad, pues, eran 60 euros por alumno. Entonces, pues, como nos sobró dinero, pues, obteníamos ese dinero para luego hacer todas las jornadas que traíamos nosotros a Barahona, a Fernando Acero, a Rodrigo Moya, a mucha gente, a Álvaro López Ortega, a Alvaro, que eso es, sobre todo por ti, que tenía los contactos, las cosas que, lo que es del César es del César, ¿vale? Y lo que hacíamos, montábamos jornadas, que había charlas, hacíamos talleres, que eran de libre acceso para todo el mundo, sin que tuviera que pagar nada. Y luego, me acuerdo que sobró dinero y lo que hicimos, pues, justo, bueno, también hay que agradecer a Iván Álvarez, que es profesor de la Universidad de Salamanca, que nos dio su apoyo. Iván Naviaset. En caso de mover muchas cosas, pues, bueno, pues, compramos libros sobre software libre, sobre Linux y los donamos a la facultad, a la biblioteca de la facultad. Bueno, pues, tuvimos un montón de problemas para poder donarlos y al final no fue una donación, no me acuerdo que fue. Iván el pobre tuvo que mover Roma con Santiago y me acuerdo que me dijo, mira, el próximo año nos vamos de fiesta, nos vamos a hacer lo que queráis. Pero no me vengáis aquí jodiendo intentando donar cosas a la universidad, que es demasiado trabajo. Entonces, al final, era temas burocráticos. lo que hacíamos con el dinero pues nos sobraba dinero de un curso para otro, pues lo utilizamos para montar jornadas más largas otra vez más gente. Claro, correcto. Y luego, no sé qué vas a hablar, te voy a interrumpir ya por última vez. No, no, tira, 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 tira. Vale, aunque yo creo que me vas a preguntar luego, bueno, pues yo estando, bueno, antes de entrar a trabajar a Red Hat, estaba trabajando en MC y estaba trabajando en MC. MC, si no lo conocéis, es la que se trincó a Dell, ¿no? Es decir... No, Dell compró. O fue al revés, ¿no? Fue Dell quien compró a MC, ¿no? MC, bueno, yo estaba trabajando para un partner de MC, bueno, todo mi proceso fue con MC, pero bueno, se entraba así a través de partner, pero mi relación con mi empresa era que me pagaba la nómina. Vale, pues allí, pues estaba trabajando, MC era el fabricante, el líder mundial del almacenamiento, o un, bueno, depende a quién le preguntes, pero uno de los líderes, ¿vale? Sí, estaría HP, MC, ¿no? MC, estaba ahí Hitachi, IBM, luego entró en ETAP, aunque una gama más baja, si no, Hayek, ¿vale? Entonces, bueno, yo estaba para el banco de Santander trabajando como especialista en virtualización y con VMware y Linux, bueno, prácticamente esto era Linux, entonces, bueno, se firmó el banco, firmó un contrato con Reja, y entró gente de Reja, al grupo nuestro, que era un technology center de Linux y mentalización, pues para, para trabajar con nosotros, entonces, llegó un día allí, bueno, había un consultor y llegó un día y había dos consultores, había una persona nueva que había entrado y, bueno, aunque sea un poco spoiler de las preguntas que ibas a hacer luego, cuando se entra en Reja, pues al principio, pues te vas, se llama The Shadow, ¿vale? Bueno, Reja y más fabricantes y te vas con alguien que va a hacer un trabajo y te vas con él pues para aprender un poco o ver cómo se funciona. Sí, para que lo entienda la gente, Shadow Win es que tú estás currando con una persona, esa persona está trabajando, está haciendo su trabajo normal, lo único es que tú puedes ver cómo esa persona está trabajando y te explica los procedimientos, cómo se trabaja dentro de la empresa, tal y todo rollo, hasta que ya más o menos llegas a un nivel donde empiezas a entender lo que estás haciendo, entonces ya como el que te sueltan y el que está de Shadow Win es la otra persona que está contigo, ¿no? Entonces esa es otra persona quien te supervisa, ¿no? Hasta un cierto punto y luego ya tiras. Es formación. Vale. Pues claro, la otra persona dice, oye mira, te voy a presentar, dice no, si conozco a Gustos, claro, yo me quedé así, digo, ¿cómo? Sí, y digo, coño, ¿y tú de a mí de qué me conoces? Coño, yo estudié informático a la Universidad de la Manca de la Esquiva de jornadas que hacía y tal, y me gustaba y tal, a varios de los que habíamos visto en eso y es que me ha pasado esto y parece una tontería pero no es ilusión. La verdad. A ver, yo te digo cuál es la sensación que yo tenía y por qué hice yo lo que hice, ¿no? Es decir, creo que nos dimos cuenta rápido de que si queríamos que el software libre pudiera penetrar a nivel institucional y a nivel, o sea, a nivel de grandes empresas y a nivel de, y a nivel de, sobre todo, de administración pública y grandes empresas, que esas grandes empresas no se la juegan, ¿no? Y administración pública exactamente tampoco. Puede ser que te den algo de dinero para hacer algún piloto, alguna historia y tal, pero no son gente excesivamente de tomar riesgos, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que como que nos dimos cuenta muy rápido de que, o bien, nos empezábamos de alguna manera a integrarnos dentro del sistema para poder afectar a las decisiones que se tomaran dentro de las empresas, ¿no? Eso sería como una perspectiva, ¿no? Decir, oye, si yo quiero que se utilice software libre dentro de la empresa o dentro de la administración pública, pues no me queda otra que meterme en una empresa pública o en una administración pública o en una empresa privada y hacer que se tomen decisiones de esa manera, bien porque yo tome esa decisión o bien porque influencie en otros a que la tomen, ¿no? Y luego, eso sería como la primera perspectiva, ¿no? Y luego, la segunda perspectiva fue decir, vale, si estas empresas no se fían, pues eran empresas muy grandes, ¿no? Estamos hablando de lo que sería, pues lo que comentabas tú antes, ¿no? En el IBEX 35, tú has hablado de Banco Santander, pero bueno, podríamos hablar de la gran empresa que hay aquí en España, que o montábamos nosotros las empresas que dieran soporte a esas otras empresas, ¿no? Grandes empresas a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, como que tuvimos, claro, decir, o montamos nosotros las empresas y nosotros somos los que damos el soporte o si no, no va a haber nadie que lo dé y nunca vamos a conseguir que esto se termine probando, ¿no? Y claro, de eso vivía Red Hat en su momento y de eso sigue viviendo Red Hat a día de hoy, ¿no? Es decir, a la hora de poder dar ese soporte que era necesario por parte de las grandes empresas, ¿no? A la hora de implantar soluciones, ¿no? A la hora de hacer todo ese tipo de cosas y evidentemente de construir sus propios productos y servicios a la hora de venderlo, ¿no? Sí, pero no solo Red Hat, hay muchísimas empresas que trabajan con productos de software libre, o sea, que sus productos todos son software libre, hay otras empresas que algunos productos son privativos, otros son software libre y muchas empresas que andaban a hundir a Linux y el software libre y ahora, pues, han evolucionado y han visto que se puede convivir y que hay un modelo de negocio viable detrás y apoyo y sobre todo, pues, que hay mucha gente también que, de una forma y otra, que colaboramos en su día y seguimos trabajando ya profesionalmente con tecnologías de software libre. Y había también otra cosa muy importante que supongo que te acordarás que hacíamos mucho hincapié en el uso de estándares para la gestión de los datos. En esa época era sobre todo el tema de los ficheros de texto, las hojas de cálculo, de que no tengas que utilizar una herramienta con un formato privativo y tus datos sean cautivos de que tengas que utilizar esa herramienta. Así o así, es que utiliza la herramienta que tú quieras, sea privativa, sea software libre, pero que haya un estándar abierto especialmente en la administración pública. En eso, si te acuerdas, hacíamos mucho hincapié. Sí, no solamente eso, sino que gran parte de nosotros éramos defensores de los estándares no solamente para el tema de los formatos, sino con todo aquello que tenía que ver con la web. Es decir, si hemos llegado a un punto donde la web es lo suficientemente estándar es porque hemos sido muy pesados, que bueno, yo soy el que sigo diciendo que Internet Explorer 6 ha sido uno de los peores cáncer del mundo del desarrollo de aplicaciones desde hace prácticamente decenas de años o décadas, precisamente porque no cumplía ninguno de los estándares, no sufría ninguna de ese tipo de cosas. Pero te quería preguntar, José, ¿qué lecciones podríamos darle de esta experiencia que nosotros hemos tenido a la hora del asociacionismo, es decir, asociarse, de hacer cosas y tal, para aquellos que nos estén escuchando, que sean más jóvenes que nosotros y que quieran poder montar cosas, es decir, qué es lo que decíamos, poder crear una asociación, poder hacerlo, o sea, qué es lo que le dirías a esas personas que tendrían que tener en cuenta si quieren empezar a hacer algo parecido a lo que nosotros hicimos en su momento. Depende un poco de las inquietudes y de lo que quieras, ¿vale? Yo te digo lo que a mí me ha aportado, que yo empecé inicialmente porque me gustaba cacharrear, soy una persona muy inquieta, que me gusta aprender, me gusta de mucho, ahora pues tengo menos tiempo y tengo la cacha llena de cachivaches para probar y hacer cosas, lo que me falta es tiempo. Entonces, ¿a mí qué me aportó? Pues, lo primero, conocí a muchísima gente y es probablemente uno de los pocos entornos porque luego siempre pues dices, oye, pues juego al fútbol, luego no sé qué y conoces y hay gente que te cae bien, otra que no y otra que la odias. En este área, de todo lo que hicimos con Linux, no recuerdo a nadie que me cayera ni medianamente mal. O sea, toda buena gente, muy buen rollo, entonces he conocido gente, he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien, cosas que me ha aportado, por ejemplo, pues a la hora de preparar talleres, aprender, porque muchas veces, pues mira, me gustaría aprender esto en la post, cuando hay un taller de esto y me tenía que aprender, aprender a hablar en público, aprender a coordinar un poco, a asumir responsabilidades, todo eso pues me lo he llevado que luego pues me ha valido tanto el mundo laboral como el mundo personal, pero yo sobre todo me quedaría con lo que me he divertido, ¿vale? Entonces, obviamente, si no te gusta el tema de la tecnología, pues meterte en cosas de software libre, pues no, pero todo esto que hemos hecho aquí, pues en otras ramas, en fotografía o en otra serie de hobbies, pues se puede hacer, igual los objetivos son diferentes, pero hay grupos de usuarios de modelismo, de fotografía, de avistar pájaros, diferentes cosas, entonces yo creo que si es una persona un poco inquieta y medianamente sociable, ¿vale? Porque si hay gente que igual no es muy sociable porque es muy tímida o por cosas que le pueden gustar más, pero yo la verdad realmente es una muy buena experiencia en todos los sentidos. Sí, yo lo que destacaría es que primero intentar a buscar comunidades de gente a nivel local, ¿vale? Si existen o no existen, hombre, evidentemente si estás en una gran ciudad es mucho más fácil que si estás en una ciudad pequeñita, ¿no? Como era nuestro caso, ¿no? Que era, tú en Palencia, en Salamanca y cosas de ese estilo, ¿no? Y gente que estaba en Valladolid, Que son, si nos escucháis desde fuera, son provinciales tan cercanas, como unos 100 kilómetros de distancia, más o menos una de otra o de capital a capital, aunque bueno... 200, más o menos, bueno, por si alguien me escucha, me crié en Osorno, Palencia, si alguien nos escucha, hola, ¿vale? Vale, Palencia está con unos 40 kilómetros de Valladolid y Salamanca está con unos 110 kilómetros de Salamanca, más o menos, para que nos entendáis, ¿no? Entonces, claro, el juntarse con gente que haya, que tengas tus mismas inquietudes a la hora de hacer, eso sería lo ideal a la hora de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, ¿no? Es decir, asociarte con otra gente e intentar buscar otra gente, ¿no? A mí lo que me ayudó mucho para lo que decías antes, ¿no? Del tema de los contactos y de todo esto, es ir a eventos que sean de software libre, ¿vale? Aquí podemos destacar, aquí a nivel de comunidad hispanohablante o al menos a nivel español, el evento principal que yo destacaría serían dos, que sería, por un lado, la PyCon España, que me parece un evento que es espectacular, que es sectorizado, que esto también lo quiero hablar luego contigo, ¿vale? y por otro lado lo que sería la es libre, ¿vale? Son los dos eventos principales que yo conozco a nivel de España, ¿vale? A la hora de hacer temas de ese estilo. Evidentemente, si vives en Perú, en Argentina y tal, seguro estoy convencido que hay comunidades a nivel local en las que puedes llegar a ayudarte y tal. Y aparte con todo esto, con el tema del COVID y con las ayudas que tenemos ahora a través de Internet, seguramente será mucho más fácil que intentes localizar a gente de ese estilo. Pero moverte a un evento y asistir a un evento que sea virtual o algo así parecido, creo que ayuda mucho, ¿no? Eso de presentarte allí, echarle, como digo yo, más cara que espalda, decir, hola, ¿qué tal? Me llamo David Vachero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte, ¿qué cojones eres? Y cosas así. A mí me han ayudado, pues eso, a conoceros a todos vosotros y lo que decías antes, ¿no? Es decir, de algo que principalmente, pues eso, lo hacías por un hobby o por una afición o tal y al final has sido amistades de prácticamente de toda la vida. ¿Cuántos años nos conocemos tú y yo, José? Pues desde 2000, 2002, o sea, 20 años largos. Estamos hablando de más de 20 años, José. ¿Te das cuenta? Sí, sí, se dice pronto. Claro. Bueno, hemos hablado ya más un poquito pues eso de que es Aucin, que era Glisa, que era la sociedad que tenemos por aquí. Sí, dime, dime. Otra cosita. Lo de ir a los eventos, va, está bien, pero yo animaría que ahora te... Pues internet, antes, internet se reducía al IRC. Correcto. O al ICQ, que te acordarás. Joder, tú. ¿De qué están hablando estos dos abuelos? Vale, pues si conoces gente... Pero lo que había antes es el WhatsApp, para que nos entendáis. Si conoces gente, igual por canales, por WhatsApp, Telegram, o foros, Instagram, o cualquier red de estas que hay en Facebook, que está en tu zona, después de hablar, si veis que hay un poco de feeling, que tenéis intereses comunes en lo que sea, ¿qué da? Porque por mucho que sea... Pero actuar por los medios sociales está bien, pero luego al final el verse cara a cara de vez en cuando, el esfuerzo de hacer cosas y se establecen incluso más fuertes. Yo os animaría también a decir, es que yo no conozco gente, me cae muy lejos o no tengo medios para poder ir, por lo que sea, pues si encuentras en tu zona gente con intereses similares, adelante. Claro. Y otra pregunta que te quería hacer y ya cambiamos un poquito de tercio, ¿no? Claro, hemos hablado de cómo eran las comunidades de software libre, que principalmente eran agrupaciones de usuarios, Que luego se convirtieron en gente que trabajaba en empresas que hacía cosas y tal. O sea, tú el... ¿cómo ves ahora lo que es la comunidad del software libre a nivel hispanohablante o a nivel de aquí de España? ¿Y qué diferencias ves principales, ¿no? De cómo era antes a cómo es ahora? A ver, yo creo que ahora es totalmente diferente a lo que había antes. El tema, por ejemplo, de asociaciones y grupos de usuarios, yo no sé cómo lo ves tú, yo lo veo muerto, ¿vale? Al menos en el sentido anterior. Lo que sí ha cambiado, que no me atrevería a decir que sea profesionalizado más, lo que antes tuviera gente colaborando en un proyecto de software libre era más difícil. Había muy pocos por la falta de conocimiento, la falta de medios, tener internet en casa, yo nunca tuve hasta que estuve trabajando, era muy caro. Ahora mismo hay mucha facilidad, entonces, en temas de grupos de usuarios tal como había antes o eventos, ¿qué hacíamos? Hay más, no hay, no sé, pues como la PyCon o otros eventos, la LinuxCon, etcétera, QvCon, etcétera, pero si ves que hay más gente contribuyendo, no solo aplicando códigos, revisando, pues esto no funciona, documentando, corrigiendo ratas en la documentación, hay mucha más colaboración en ese sentido, es más fácil el acceso. Yo es la percepción que tengo. Yo tengo la sensación. Cuando digo colaborando, no me refiero a que esté gente trabajando en una empresa con esa rejadota que le esté pagando, sino gente que en su tiempo libre pues está probando cosas, haciendo CODMIS, a código, a documentación o testeando cosas. Sí, yo la sensación que tengo es que cuando dimos el paso a la empresa, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, claro, no podíamos estar a todo, es decir, que esto es lo de siempre, ¿no? Cuando ya empiezas a tener años, maduras, pues empiezas a tener hijos, críos, familia, pareja, viajes, vida, ¿no? que se suele decir, ¿no? Entonces, claro, cuando ya estás trabajando y ya entras en esa vorágine, pues es mucho más complicado poder seguir activo a las cosas que estás haciendo, ¿no? Respecto a la situación actual, yo lo que veo es que se ha sectorizado mucho, es decir, así como es muy sencillo, por ejemplo, encontrar sitios donde, por ejemplo, yo sé Javascript, por ejemplo, ¿no? Pues encontrar una conferencia de Javascript cerca de ti es muy fácil, es muy sencillo, ¿no? a la hora de poder hacerlo o si, por ejemplo, pues las WordCamp, ¿no? Que me parece que es uno de los casos de éxito principales, ¿no? Que tenemos dentro de la comunidad de software libre a la hora de eventos donde cualquiera puede ir, aprender cosas, ¿no? Para que tenga una sensación parecida, ¿no? A la hora de hacer temas de ese estilo. O sea, yo tengo la sensación como que la gente se ha sectorizado mucho, es decir, hay gente que es especialista en una cosa y va a esa cosa, tal, 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 pero que no hay nada realmente, salvo la es libre, ¿no? Para mi manera de verlo, que realmente sean capaces de aglutinar todas las diferentes sensibilidades, movimientos, asociaciones, proyectos de software libre, cosas de ese estilo, salvo, pues eso, por ejemplo, si perteneces a un sector verticalizado, yo qué sé, pues por ejemplo, la Genome, ¿no? Es decir, la conferencia de Genome que hay en España, pues sí, pues está sectorizada, va la gente y ya está, ¿no? La conferencia de KDE, tres cuartos de lo mismo, es decir, son gente súper, súper, súper sectorizada y lo que veo es que hay mucha gente joven que está apuntándose a grupos, pues yo qué sé, como la asociación, como los grupos de usuarios de AWS o los grupos de usuarios de Google o los grupos de usuarios de Microsoft, ¿sabes? Los Meetup que empezaron hace unos años. Eso es, pero que están súper sectorizados, entonces, parece que es mucho más sencillo tener presencia en una universidad, por ejemplo, ir a un GDG y participar en un GDG porque no hay una asociación de software libre como la que teníamos nosotros a nivel local, ¿sabes, no? Entonces, yo si algo cambiaría, que esto es lo que te quería preguntar después, yo si algo cambiaría dentro de la comunidad es volver a crear otra vez esos grupos locales o esos grupos no sectorizados, ¿vale? e intentar volver a colocarnos en determinados, pues eso, ir a las conferencias de, pues a una Workout, ¿no? Decir, oye, pues mira, gente que puede interesarle y hacer cosas de ese estilo y volver a construir otra vez esas asociaciones, igual, no a nivel local, pero bueno, si se puede a nivel local, a nivel local, si tienes gente suficiente y si no a nivel regional y si no a nivel nacional, ¿no? Intentar participar, pues yo que sé, pues como asociación Interferencias, por ejemplo, que es una que es muy interesante, que están metidos en un montón de historias superinteresantes, intentar que participaran en ese tipo de cosas y sobre todo que se atrevan a hacer ese tipo de temas, ¿no? O sea, tú si tuvieras que cambiar algo ahora de la comunidad del software libre tal como está funcionando ahora mismo, ¿qué es lo que crees que sería necesario y qué cambios son los que tú harías, ¿no? Pues es difícil porque no, es que sigo en contacto porque he estado ya trabajando pues dando algunas charlas a título personal en universidades y también a título profesional, ¿vale? Pues para explicarle sobre todo a esa gente de informática pues qué es el mundo laboral, cuál es la realidad, cómo puedes trabajar, qué puedes hacer y he visto mucha falta de interés en general de los alumnos, entonces lo que no sé muy bien es por qué, entonces yo creo que una cosa que tenemos que hacer si queremos hacer eso es recapacitar y ver por qué, porque una cosa está clara, después de nosotros no ha habido un relevo generacional, la gente que viene detrás, entonces hay algo... pero no al mismo nivel, o sea, o es la sensación que yo tengo, ¿no? Sí, ha ido cayendo, me refiero a genero relacionar en hacerlo lo que hacíamos, ¿vale? Entonces hay algo por ahí o que no hemos sabido transmitir o que no hemos entendido de la gente que viene detrás, entonces creo que nos corresponde hacer una reflexión, o sea, mirarnos un poco el ombligo, ¿vale? Lo fácil es decir que pasan de todo, son apáticos, pero al final no es, es una relación entre dos, entonces si hay algo que no funciona hay culpa en las dos partes, entonces yo creo que o no hemos sabido transmitir o no hemos sabido entender, entonces yo creo que es una cosa que tenemos que mirar, sobre todo la gente que estamos trabajando y que tenemos intereses y que nos gusta el software libre, ver cómo motivar o hacerle llegar a que habrá gente que luego lo mire y diga pues a mí eso no me llama o porque tengo otros intereses o porque no estoy de acuerdo, que es perfectamente válido y habrá otra gente que sí, entonces es un problema, es difícil porque el charlas yo estuve pues ya trabajando después de terminar de dar los cursos y actividades que hacíamos a título personal pues un par de veces en universidades y había muy poca gente que iba entonces claro si va no puedes tampoco transmitir entonces tenemos que ver cómo intentar cambiar eso para la gente que haya porque tiene que haber gente no sé si mucha o poca que está ahora estudiando en la universidad en FP que también nos centramos mucho en universidad y el FP pues lo dejamos un poco un poco también descolgado quizá yo en mi caso pues por no conocer gente de ese sector que estuviera estudiando ahí pero es gente y luego es trabajando con gente que viene de la FP y al contrario de lo que piensa mucha gente es gente que está al mismo nivel y a veces incluso con más nivel que la gente de la universidad porque su enfoque es mucho más práctico claro sí porque están o sea son especialistas de un área cosa que alguien que sale recién de la universidad pues es muy complicado de poder hacerlo a ver yo es eso otro de los motivos por los cuales empecé a hacer vídeos en YouTube y venir aquí a Twitch porque veía que era un medio que no habíamos explorado con la suficiente profundidad a la hora de poder hacer las cosas porque ahora realmente o sea de la gente joven nadie ve la tele o sea todo el mundo ve o vídeos de YouTube o está viendo directos en Twitch o cosas de ese estilo entonces es como un medio de comunicación nuevo que tenemos o sea ya nos hubiera gustado a nosotros en los 90 o al principio de los 2000 disponer de un medio de transmisión masiva de nuestro mensaje a la hora de poder transmitir no solamente nuestro relato nuestro discurso sino a nivel de convocatoria es decir todo el bien que podemos hacer utilizando estos nuevos medios de comunicación creo que es algo súper importante a la hora de poder hacerlo y es uno de los motivos por los cuales quiero empezar a hacer estas entrevistas dando a conocer lo que ha sido el mundo de software libre por aquí en España para dar ideas a gente y poder empezar a que gente que esté activa y que le apetezca hacer ese tipo de cosas como empezarlos como a coordinar ayudarles tutorizarles enseñarle parte de lo que nosotros hemos hecho para ver si les puede llegar a servir a la hora de poder hacer ese tipo de cosas así que si nos estáis escuchando queremos ayudaros a la hora de hacer todo este tipo de cosas vamos a continuar ¿cuál sería el siguiente punto? bueno pues el siguiente punto sería ¿qué ha sido Hispalinos para ti? porque Hispalinos ha sido o sea para mí ha sido uno de los puntos o uno de los referentes esenciales no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional lo que es el movimiento del software libre por lo que se ha conseguido y por lo que se consiguió mover y los objetivos y las cosas que se consiguieron ¿qué es lo que representa Hispalinos para ti o cuáles crees que fueran sido los logros fundamentales que se consiguieron desde esa perspectiva? yo con Hispalinos tengo un poco de sentimientos encontrados sentimientos encontrados sí soy una persona muy activa y me hubiera gustado participar en más cosas pero con Hispalinos al final bueno al final nos metieron en una cosa que era no sé si estabas metido que era el cacle que era circoambulante de conferencias de Linus España o algo así pero participar en el proyecto pues al final había muchísima gente que tampoco pude yo creo que la aportación fue extremadamente positiva porque así como los grupos pequeños pues estábamos con la gente normal políticos o empresas Hispalinos sí se movió a ese nivel y dio bastante visibilidad al tema de software libre aquí en España entonces y aparte que también sirvió también para aglutinar un poco y también ponernos un poco en contacto pues a gente de Castilla y León con gente de Castilla y de La Mancha o de Extremadura o de Baleares o de otros sitios yo creo que hizo un muy buen trabajo lo que pasa es que me hubiera gustado pues que hubiéramos podido participar más porque también hacían cosas como las que hacíamos nosotros no era solo hablar con políticos sí 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 pero bueno por eso tengo que tener un poco de sentimientos encontrados pero la verdad que creo que fue fundamental pues para y también para el surgimiento de los grupos locales en sí porque yo primero voy a hablar de Hispalinos que de otros grupos locales yo creo que luego muchos ejerieron pues si estos lo han hecho a nivel local ¿por qué no lo hacemos nosotros a nivel nacional? ¿por qué no lo hacemos nosotros a nivel local? y creo que fue un no sé cómo decir algo que empezó a hacer que la rueda funcionara una especie de bola de nieve de que empiezas en un sitio y como que vas provocando efectos o un catalizador me salió la palabra y que empezó porque si te das cuenta grupos locales estaban de Galicia que era Genovena en Castilla-La Mancha luego empezó otro tema de distribuciones locales entonces hubo en el País Vasco hubo yo creo que si no en todas las comunidades en casi todas ¿y cuál es tu opinión del tema de las distribuciones regionales que tuvimos aquí para que no lo entendáis aquellos que que no habéis vivido esto se llegó a conseguir que o sea el primer caso fue el primer caso de éxito fue que a nivel de una de las regiones que hay aquí en España que es Extremadura tomó una determinación en su momento el presidente Ibarra gracias al apoyo o presión como queráis llamarlo de de y disparinos con muchos otros sectores que lo que hicieron fue conseguir de alguna manera que el sistema operativo que se ejecutara en los ordenadores dependientes de la consejería de educación de este gobierno regional que era de Extremadura se desarrollara una versión de Linux en concreto que se utilizara en esos ordenadores que se utilizaban dentro de esa consejería eso era pues desde la gente que se dedicaba a los funcionarios que se dedicaban a hacer ese tipo de cosas hasta los ordenadores que utilizaban los alumnos a la hora de poder llegar a arrancar y hacer ese tipo de cosas y aparte se hicieron otra serie de iniciativas también muy interesantes que partieron también de Extremadura de empezar a crear software libre que pudiera llegar a ayudar a las empresas pues eso creando software de gestión o aglutinando o gestionando software de gestión que pudiera llegar a utilizarse como un proceso de lo que ahora se denomina transformación digital de las organizaciones de cara a pues eso a informatizarlas y automatizar lo que serían todos los procesos eso inició un movimiento como os decía antes José como de bola de nieve o de catalizador donde otras comunidades autónomas se fueron sumando pues estaba la comunidad de Madrid con Max estaba en el caso de Andalucía con Guadalines la Linex fue la versión de Extremadura y Urex eran otras de las de Valencia por ejemplo Molinux que sería la de Castilla-La Mancha etcétera entonces ¿tú consideras que eso fue un buen movimiento o que o tienes también esos sentimientos encontrados? Lo de las distribuciones es una cosa que no que no me gustó no por hacerla sino por cómo se hizo ¿vale? por ejemplo en el caso de Extremadura no me gustó en nada porque cogían tú te acordarás que a todos los programas les cambiaban el nombre pues con algo referente a la comunidad por ejemplo el procesador de textos que era la B-Word lo llamaban Sponceda me parece un poco un poco politiqueo puro y duro pero claro si tú te coges a una persona que utiliza eso y que no tiene por qué saber informática no saber que eso sea la B-Word y se va a otro Linus va a estar completamente perdido y creo y creo que se derrochó mucho dinero en la reinvención de la rueda que es una cosa que es uno de los pilares del software libre que se reinventa la rueda entonces para mí la forma a la forma correcta dices bueno pues adoptamos una distribución entonces unos temas de escritorio pues el de Extremadura basado en Extremadura el de Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha etcétera y luego lo que hubiera estado bien es que hay mucho software tema de ayuntamientos que tienen que utilizar todo pues desarrollarlo como software libre con el tema de internalización para las comunidades autónomas que tienen su propia lengua como puede ser Galicia el País Vasco Cataluña Valencia vale pues ponerlo en en el idioma de esa comunidad para aquellos usuarios que se sienten más cómodos hablando pues en gallego en vasco pues que que puedan utilizar el software en ese idioma y reducir costes vale porque si Extremadura desarrolla un software para ayuntamientos y un software similar o muy parecido no será igual pero muy parecido pues lo hace el País Vasco otro lo hace Castilla-La Mancha es un chorreo de dinero de dinero público que se va malgastando entonces nos podemos poner todos de acuerdo a hacerlo como software libre el módulo que es específico para el País Vasco no digo que esté en euskera sino igual utilizar un módulo de no sé qué que porque ellos hacen eso y en Extremadura no pues lo hacen allí si Castilla-La Mancha utiliza uno que no lo utiliza en otro lado lo hace tienes algo modular avanza mucho más rápido y y a un coste mucho menor que es decir utilizando el mismo dinero hago más cosas entonces yo a mí no me gustó como se hizo aparte en el caso de Extremadura tengo familiares y amigos que son profesores allí y bueno pues me han comentado pues historias de éxito y historias de miedo depende de donde caigas sí yo ahí lo que voy a comentar es un par de experiencias que considero que pueden tomarse como casos de éxito a la hora de hacer proyectos de manera conjunta entonces voy a explicar primero lo que fueron los proyectos Pista los proyectos Pista fueron unos proyectos que fueron coordinados en este caso por el Ministerio de Educación que lo que trataba de hacer es exactamente pues lo que decía José Ángel es decir que intentaban juntar a diferentes comunidades autónomas y ya sabéis que aquí en España tenemos las competencias de educación repartidas en 17 comunidades autónomas diferentes y que lo que permitían de alguna manera es que cada comunidad autónoma de alguna manera se estableciera o se uniera a un determinado proyecto en este caso es de un proyecto Pista que permitía que pudieran asimilar una serie de condiciones comunes por decirlo de alguna manera y en esas condiciones comunes estuvieran todo lo que necesitaban todas las comunidades autónomas en su conjunto y luego si alguna comunidad autónoma tenía algún requisito concreto es decir lo que decía antes José Ángel algún módulo o alguna funcionalidad que se necesitaba pues eso ya sería financiado específicamente para esa comunidad autónoma concreta entonces en este caso lo que se desarrolló fue un sistema de gestión de aulas y de servidor de aulas que lo que permitía de alguna manera es que tú una vez que instalabas un servidor en el aula pues todo lo que sería la gestión de los ordenadores que tú gestionas en un instituto o un colegio o lo que sea se pudiera llegar a realizar la automatización y que se conseguía pues lo que decías tú antes una optimización de la gestión de los recursos públicos en este caso que permitía de alguna manera poder establecer un gasto común compartido entre diferentes comunidades autónomas que cada uno podía aparte del presupuesto donde todas se beneficiaban sobre ello entonces ese sería uno de los casos de éxito que yo destacaría el segundo caso de éxito y que creo que es paradigmático hablando de lo que decías antes del tema del software para los ayuntamientos es un proyecto que se denominaba Madrid Decide que al final ha tenido el nombre se denomina Consul si lo buscáis en GitHub el proyecto se llama Consul que básicamente es una herramienta de gestión de presupuestos colaborativos para ayuntamientos que está escrita en Ruby y que se desarrolló inicialmente por parte del ayuntamiento de Madrid y que ahora mismo está desplegado pues eso en multitud de sitios por todo el mundo y que se ha podido llegar a reaprovechar ese trabajo a la hora de hacer ese tipo de cosas entonces yo consideraría pues lo que decías tú antes si se vuelve a hacer otra vez algo similar que se hiciera de una manera mucho más organizada y más más asociada entre diferentes organizaciones públicas a la hora de poder llegar a hacerlo vamos a pasar si te parece a la última parte donde me gustaría preguntarte más un poquito cómo es el rollo de trabajar en Red Hat como tal y que nos contaras un poquito cuál es el proceso entonces ¿cómo empiezas a trabajar para Red Hat porque claro porque aquí en algún momento te lo pueden llegar a plantear y te dices hostia trabajar buena grande pues eso siempre dicen yo que sé Google Facebook Meta todas estas grandes empresas como tal y claro Red Hat ahora mismo es muy grande porque es parte de unas empresas más grandes de todo el mundo que es IBM o sea ¿cómo contaza contigo? ¿cómo empiezas a hacer esa hasta que finalmente terminas a trabajar para ellos? Pues mira así como es cierto que soy una persona muy inquieta y soy muy difícil y vuelvo al zapo muchas cosas para otras no sin falta soy un poco gilipollas sin el poco ¿vale? pues todo empezó estuve trabajando en una empresa que estuve trabajando pues estaba especialista en dos tecnologías virtualización con VMware y Linux ¿vale? Linux en general normalmente Red Hat ¿vale? y bueno pues estuve trabajando y tenía bastante relación pues con con el equipo de ventas de Red Hat especialmente con los Solution Architect ¿vale? que es el rol que tengo ahora sí pero no conocía es arquitecto de soluciones que sería como quien monta los sistemas a nivel teórico de cómo deberían de ser ¿podría ser? no exactamente luego si querés comentamos eso si el puesto es arquitecto de soluciones pero hay unos algunos matices ¿vale? hay arquitectos de verdad y luego estamos los de soluciones ¿vale? luego 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 lo matiz y no conocía ningún consultor eran muy poquitos en España de hecho yo entré como cinco años después y yo era el consultor número 15 ¿vale? entonces claro es un sitio claro los preventas estos que yo trabajaba de nivel técnico brutal o sea cuando se refiere José a preventa se refiere a la gente que se encarga de antes de que cierres el acuerdo con el cliente quien ayuda a que eso se haga ¿no? eso es bueno luego arquitectos soluciones preventa ¿vale? es lo mismo luego si querés hablamos de cómo entré cómo he ido evolucionando y comento un poco los roles y igual es interesante sobre todo si la gente está estudiando no conoce el mundo de IT que se va un poco como entonces pues ni se me pasó por la cabeza aplicar digo pues son muy pocos tienen que haber se pueden decir palabras palabras hostias ¿no? a ver hay que haber hostias para entrar muchísima gente aplicando es gente que técnicamente es muy buena y siempre me del impuesto de esto claro yo estaba yo estaba en un partner de varias empresas entre ellas Rejad pues cuando me fui a AMC pues llegó un día y me contactan por LinkedIn para un puesto de consultor pues salgo de trabajar y bueno y llamo a un arquitecto de soluciones un preventa que había trabajado y me dice ah pero te han llamado ya y digo ¿cómo que se me han llamado ya? es de claro me tenían identificado y claro como estaba en un partner pues no van a quitarle a una persona a un partner entonces inicié el proceso eran tres entrevistas vale primero haces una con recursos humanos y en inglés porque era una chica de Alemania pues yo estaba un poco acojonado porque no había hecho ninguna entrevista en inglés vale y fue todo muy bien luego una haces un un script técnico vale dependiendo del puesto al que vayas el proceso puede variar vale y bueno dices un script técnico donde te intentan hacer preguntas a nivel técnico para ver si se controlas de lo que estás haciendo eso es a ver Collar la de recursos humanos me hizo alguna pregunta dice no te voy a hacer alguna pregunta técnica y tal y claro ¿cómo listarían los ficheros de un directorio? y cuatro cosas así súper simples que yo me quedé un poco descolocado y me dijo no no tranquilo que esto es muy simple pero es que hay veces que aplica gente que no conoce nada de IT y esto es para filtrar y ser gente que no viene del mundo de IT porque hay gente que aplica todo luego ya haces con un arquitecto un script técnico que es una entrevista técnica pues ¿cómo harías esto? ¿cómo harías lo otro? ¿qué tal? ¿qué has trabajado? ¿qué edad? y luego ya pues tienes una con el Henry Manager que es el manager que te va a contratar y después de esta tercera pues me llamaron y que estaba muy reñido entre tres personas a ver si podía hacer una cuarta y tal dije sí, sí y claro yo estaba en un cliente en ese momento que estaba le iba a firmar un contrato y yo de hecho la entrevista con mi manager ya le dije bueno mi manager el manager que me iba a contratar si yo pasaba el proceso le dije no me vais a contratar me dice ¿por qué? me estáis firmando me iba a firmar un acuerdo con este cliente no nos vais a arriesgar a que haya algún problema porque yo estoy trabajando no soy plantilla de ese cliente pero estoy trabajando ahí y de hecho le dije yo no te dejaría contratarme y al final pues pasó eso pues iban a coger una persona le cuadrábamos los tres después de las cuatro entrevistas y cogieron a nosotros dos y me dijeron que por un tema político pues que no no me cogía luego ya al cabo del tiempo una historia larga y al final terminé terminé entrando pero fue así me contactaron ellos por eso porque yo dije y son muy pocos de hecho yo no conocía ningún consultor conocía comerciales y comerciales de soluciones y a preventas y ahí decía ahí tiene que ser difícil entrar la gente es muy buena yo no doy la talla y tal y lo mismo porque cuando cuando eres un pipiolo y ves a una chica que te gusta y no voy a entrar ¿qué es que me va a decir que no? pues algo similar sí los típicos miedos que ya ves tú que 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 no podrás demostrar tú que que puedan demostrar otros ¿no? pero te quería decir vale se supone que ya terminas por entrar ¿no? y y claro supongo yo que sería diferente de cómo te imaginabas tú de cómo funcionaba la empresa a nivel interno de lo que de o sea de antes de entrar a después de entrar ¿no? entonces ¿cómo diferenciarías tú ese cambio de percepción que tenías de decir desde fuera hacia adentro y desde dentro hacia afuera o sea tú antes estabas currando para una consultora y ahora estabas currando para la reja ¿no? ¿cuáles serían las principales diferencias que tú verías en ese caso? a ver pues el nivel de conocimiento los da igual el puesto ¿vale? pues lo normal es que los seis primeros meses lo pasas muy mal pero no porque te hagan sudatal por la presión que te metes tú ¿vale? porque tú llegas ahí dices yo controlo te controla pero claro son muchísimos productos y los proyectos que haces pues no es el típico de ir a instalar no sé qué y ya son proyectos donde más allá entonces yo como anécdota pues yo entré entré un miércoles y tenía que hacer una poco acababa de salir del 7 con IDM un tema de integración con Active Directory y tal y aquí en España ni Dios tenía ni idea porque justo acababa de salir nadie se había pegado con eso y me tocó y me dice iba a estar pues una semana y media haciendo pruebas y formándome yo y luego pues ir a hacer una prueba de concepto con un arquitecto que curiosamente está aquí de Salamanca ¿vale? yo no lo conocía allí ¿eh? no lo conocía y bueno pues llega y me dice oye que el cliente quiere que empecemos el lunes ¿tú cómo lo veis? y le dije a ver no tengo ni idea si yo voy allí y el cliente me está viendo que estoy mirando documentación y tal y le parece mal pues tenemos un problema si no me da igual porque para hacerlo aquí luego allí dicen no, 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 eso no hay ningún problema y digo bueno pues voy cuando llego el lunes y yo fui a la secretaria a la parte de arquitectura no hacer arquitectura ¿vale? se están haciendo unas pruebas de concepto que las diseñaba el arquitecto y yo hacía el trabajo de consultor de implementarla y cuando llego me dice no, tenemos ahora la defensa de una prueba de concepto 20 y lo veis y ahora este arquitecto era un perfil como el mío ¿vale? con muchísimos más conocimientos ¿vale? y me di infraestructura especialista en sistema operativo y cuando me encuentro que el muy asterisco está defendiendo una prueba de concepto de temas de integración continua de desarrollo diciendo pero ¿dónde coño os me he metido? pues este tío es de arquitectura y eso es de desarrollo claro luego lo conoces y es un tío que es un fiera en todo entonces claro tú ves lo que controla la gente lo que sabe lo que hace y tú ves que no llegas ¿vale? ¿cuál es lo bueno? que dices oye necesito y tienes cuatro tíos que son unos fieras que te echan una mano y aprendes y luego pues haciendo esta prueba de concepto me encontré con un no sabía lo que pasaba era un bug y era un bug aleatorio ¿vale? y les hablo con el arquitecto y me dice mira ahí está lista de correo que está la gente de este producto de un correo que te echan una mano y me dice oye me pasa esto me respondió un ingeniero bueno lo que yo creía que era un ingeniero que esa es ¿verdad? haz esto haz lo otro mandame no sé qué mandame no sé qué pero muy fluido es un tío que dices no sé qué estará todo en inglés y me dice mira es un bug que hay un bug que cuando lo haces por la interfaz web no detecta bien el KDC bueno servidor de Kerberos pues hay unos servidores de autenticación hay uno que es el primario solo puede haber uno ¿vale? entonces da un problema entonces hazlo en línea de comando y le dices cuál es el KDC primario y todo funciona lo que solucionamos el bug de lujo muchas gracias tal hablando con el arquitecto que tal me lo han solucionado y tal el ingeniero lo que controlaba dice coño ¿quién te ha respondido? yo digo este dice que coño ingeniero es el product manager ¿cómo? o sea el responsable de producto que tú estabas utilizando ¿no? claro el rector que es el padre de la criatura claro metiéndose a un nivel y yo digo ¿dónde me he metido? sabes diciendo te metes te metes mucha presión porque claro es gente que lleva mucho tiempo es gente muy buena y no es que te meta en presión y que nadie te ayude al contrario pero te la metes tú entonces hablas luego con gente y te dicen no a mí me pasó lo mismo y que te da igual el poder puesto al que entres ingeniería soporte ves que esa sensación la tiene todo el mundo es algo que es que es chocante vale y ya como última pregunta José ¿recomendarías a que la gente entrar a currar en Rejaz o no? a ver depende un poco de cada uno ¿vale? porque a ver hay diferentes puestos ¿vale? por ejemplo en consultoría bueno ahora después del COVID se viaja menos pero yo cuando yo entré de consultor y no es que estuviera hasta el día fuera yo en mi entubano de consultor sí estuve bastante fuera pero me tuve que andar moviendo por clientes que estaban fuera de Madrid pero sí se sí se viaja ¿vale? entonces depende de cada uno yo he conocido gente ya no te digo de hablar en Rejaz yo nunca estaba en lo que es en outsourcing ¿vale? que es que te vas a un cliente y que estás allí en periodos muy largos administrando te conoces a todo el mundo te conoces el entorno estás haciendo cosas más o menos similares esto controlado aquí pues son proyectos de corta duración hacer una migración hacer una implantación hacer una consultoría cambias de gente cambias de cliente entornos que no conocen no siempre es en Madrid entonces hay gente que eso no le gusta yo sí recomendaría pero cuando te refieres bajar no es a nivel internacional o sea nos estamos hablando de viajar a nivel del territorio del reino de España depende yo he estado proyectos en Helsinki he estado en París y he estado en Portugal en Portugal lo cubrimos desde aquí España pero por ejemplo en París había un pollo montado que se había caído en un entorno no lo levantaban yo no hice nada yo estoy director director de orquesta y fui para allá y con soporte oye ¿qué necesitas? no, que estaba olvidando no sé qué vale, necesito no sé qué y andaba pues persiguiendo al cliente oye necesito no sé qué vale se lo daba y luego persiguiendo al soporte o sea está un poco de director de orquesta luego en Helsinki sí fui a hacer una migración de sistema de almacenamiento vale no es lo normal pero hay veces que que alguien necesita ayuda vale en un puesto a ver aquí en España esta gente que trabaja en España entonces cubrimos España y Portugal vale pero hay gente que con puestos EMEA vale que cubre EMEA hay puestos en los que necesitan viajar para quien no sepa quién que es EMEA es Europa Middle East ¿no? Anáfrica Anáfrica perdona es Europa Oriente Medio y África eso es EMEA sí eso es entonces en consultoría pues es principalmente España vale puede ser que haga falta igual ayudar en algún país o tú puedes decir oye pues a mí me gustaría ir a trabajar al oye pues te buscaran algo o así cuadra y vas pero lo normal es estar trabajando aquí en España claro correcto pues nada muchísimas gracias José por venir esto que estoy intentando hacer aquí vamos a intentar que sea una serie es decir la idea es traer a gente que sean referentes dentro de la comunidad del software libre y a mí me parece que tú lo eres José por eso te por eso te he querido traer y la idea es que esto forme parte de una serie ¿vale? a la hora de pues eso de traer a diferentes personas que nos cuenten un poco cuál es su perspectiva al respecto ¿no? y de y de cómo ayudar a estas nuevas generaciones a poder apoyar a lo que es al software libre como tal así que nada muchísimas gracias por por haber venido José si alguien quiere localizarte ¿cómo cómo puede llegar a hacerlo? nada muchas muchas gracias a ti por por darme esta oportunidad ni me puede repetir la pregunta que es que justo me ha entrado una mierda y me he despistado no que te decía que si alguien quiere contactar contigo ¿cómo puede hacerlo? por el José Ángel de Bustos y aparece en mi Twitter hace mucho que no le hago caso porque lo poco le hago y si no por LinkedIn vale o sea que si buscan por José Ángel de Bustos en LinkedIn pueden verlo vale vale perfecto pues nada pues muchísimas gracias José por venir y nada pues ya sabéis que nos tenéis aquí en el podcast de República Web en la página web de republicaweb.es sabéis que tenemos un grupo de Telegram denominado Malditos Webmaster y luego bueno pues esto aparte de de poder tenerlo disponible por ahí sabéis que lo tenéis disponible en el canal de de YouTube de Cursos de Desarrollo y en el canal de Twitch de Cursos de Desarrollo así que nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente hasta luego gente hasta luego y nos vemos en el próximo